Y tal y como se ha anunciado, escucharemos al ponente de este informe, el asambleísta Dalton Basigalupo. Luego de ello, la apertura del debate como tal. Sesión del Pleno 751. ...de la Asamblea Nacional, compañeros legisladores. Es conocido por todos el nivel de degradación al que ha llegado la Contraloría General del Estado. Un ex-contralor titular, prófugo y residente en los Estados Unidos. Su subrogante, igualmente preso, destituido por corrupción por esta Asamblea Nacional. Un contralor designado, el actual... Perdón, señora asambleísta. Ruego a todos los señores asambleísta tomar asiento en cada uno de sus curules para escuchar la ponencia del compañero asambleísta. Un contralor actual designado con graves dudas desde la cárcel. Todo esto ha evidenciado un grave vacío en la estructuración de la ley de la Contraloría General del Estado. Y por eso la iniciativa de varios legisladores para llenar este vacío y a ello es lo que propende este informe que se pone a consideración del Pleno Legislativo. Leo sobre la estructura del proyecto. En cuanto al diseño de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se encuentra integrado por tres artículos innumerados que se agregan luego del artículo 32 que desarrollan las causales de cesación del cargo de Contralor General del Estado, los requisitos para ejercer tal dignidad y la designación en caso de ausencia definitiva y también reforma el artículo 33 de la referida ley que elimina la figura de la subrogación por ausencia definitiva. No solamente se incluyen las causales de cesación del cargo de Contralor, también se incluyen los requisitos mínimos requeridos para la designación de esta autoridad. Se hace un avance importante para definir qué se entiende por ausencia temporal para ir supliendo estos vacíos legislativos. Pero lo fundamental, señora Presidente, es que se define muy claramente que en caso de ausencia definitiva de la o el Contralor General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará al siguiente mejor puntuado en orden de prelación del mismo concurso público de oposición y méritos con el que se designó a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, agregándose que el Contralor General del Estado designado ejercerá sus funciones de acuerdo con la presente ley y por el tiempo restante del periodo en curso. Básicamente, este es el nervio de la reforma. ¿Cómo impedir que subsistan las dudas en materia de designación de Contralor titular? Hay que tener presente, señora Presidente y señores legisladores, que el próximo marzo del 2022 vence el periodo para el que fue designado inicialmente el titular doctor Carlos Polli-Fagioni y que nos vamos a ver abocados a la designación de un Contralor tanto más cuanto que el actual subrogante encargado de la Contraloría está siendo objeto de un procesamiento político que ya ha sido aprobado al interior del Consejo Administrativo de la Legislatura. Tenemos plazo hasta marzo, señora Presidente, para aprobar en segunda este proyecto de ley y seguramente, como lo conversaba con el legislador Avedrabo, habrá que poner una transitoria porque estando en proceso de juicio político el actual Contralor, ¿qué vamos a hacer nosotros si es que mañana se censura al doctor Río Frío y volvemos a tener un problema de vacío institucional? Básicamente, esa es la explicación breve que puedo hacer igualmente de esta reforma puntual. Actuemos con urgencia, señora Presidente de la Asamblea Nacional. Ha sido la intervención del asambleísta por Cotopaxi